Va a venir el córner, le va a pegar recoba sobre la zona del codo, sobre el arco de la banda del parque que empuja a esta hora. Va a venir el centro, pedían penal, le quedó disparo, le atacó un gol, gol, cuate, gol, 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 de nacional, cuate, de nacional, cuate, le rompió el arco. La fue a buscar con esos que hay que tener, cuando la banda del parque empujaba, cuando la blanqueaba lo tiraba para adentro a Pengarol, vino el córner sobre el área mayor, fue a buscar cuate después de una sucesión de rebote y le rompió el arco a Guerre, se llenó el empeine sobre el arco de la banda del parque, para que el parque sea un abrazo gigante y de tres colores, para que la blanqueada explote, cuando la blanqueada latía, cuando la blanqueaba empujaba, cuando los bolsos ponían, cuate se llenó el empeine, le pegó arriba, sobre el vertical derecha, al fondo del arco, abre la cuenta nacional, abre la cuenta al bolso, cuate de derecha, está ganando el tricolor. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y Nacional tiene que tener mucho cuidado, con que no se provoque lo que quiere a Guerre, que es que el partido termine. Nacional tiene que tener cuidado, no pueden entrar los jugadores como entraron a festejar, de pronto dijeron algo, a Guerre aprovechó para llevar agua para su molino, es lo que decíamos, como la hinchada nacional no entendía que en un partido que estaba dominando a Nacional y presionando a Pengarol, tiraba cosas, ¿para qué? Para favorecer, ¿qué cosa? La interrupción del partido. Esto es lo que tiene que hacer Nacional, va ganando, va ganando bien, tiene que seguir presionando para lograr más goles. Tarjetea por todos lados el árbitro del partido, ahora está tarjeteando a alguien de Peñarol, aquí se armó un lío de vuelta, aquí abajo hay lío, hay una provocación, esto es lo que aquí no tiene que hacer Nacional. Este es el juego que quiere Peñarol, este es el juego de los ruglios, tiene que quedarse tranquilo, va ganando bien Nacional, no se puede enloquecer y no puede provocar tampoco, porque es seguro que algún juego de Nacional alguna provocación también hizo allí. Todo, absolutamente todo, arranca en lo que para mí es una jugada que posiblemente pueda ser revisable o no con Ventancur y con Aguirre cuando sale el tiro de esquina en una posición de Ventancur que va cerca de Aguirre. Después, otra mala defensa de Peñarol, acertado, lo de Nacional y Coates con la jerarquía que lo caracteriza de ser un hombre que viene del juego europeo, todavía vigente al fútbol uruguayo, hacer la diferencia con una volea extraordinaria, le rompió el arco literalmente a Washington Aguirre, que la quedó mirando que era imposible que la terminara tocando. Ahora entrando directamente en el tema de los líos, acá lo dejo afuera Aguirre. Entró Anthony a gritarle el gol en la cara y bueno, hay que responder, se responde generalmente. En esta Aguirre lo dejo afuera, la arrancó Anthony y terminó expulsado, pero lo más importante, va ganando Nacional 1 a 0, reitero, en una jugada que puede ser revisable en el inicio. Valeo Fernández tiró, gol, gol Ramírez, gol. Gol, de Peñarol Ramírez, de Peñarol Ramírez, le pegó Leo Fernández, la pelota le rebotó a Ramírez, que le cambió la trayectoria cuando Mejía iba sobre el palo zurdo, le cambió la dirección, la metió contra el caño, derecho abajo, rebotó, se fue sobre el arco de la tribuna del abdón porte, de movida lo empata Peñarol Ramírez para poner el empate, para gritarlo con el alma, lo empata el manja, están 1 a 1. Fútbol a la zorizombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, un gol de verdad de cazuela, la intuición de Ramírez para poner el pie y desviar la pelota, que iba a controlar sin problema seguramente Mejía, y empata Peñarol. Y esto es lo que les vengo diciendo en el primer tiempo, neta superioridad de Nacional, pero no logró concretar el score y ahora estamos en otro partido que seguramente se va a cargar de nerviosismo y de intensidad. A los chavos del 8, sin querer, queriendo, así apareció Gastón Ramírez, en lo que parecía un control que podía llegar a quedar largo, en una jugada que muchos miraban hacia otro lado, porque nada podía pasar en una jugada normal de partido en el arranque del segundo tiempo. El pase de Leo la apunteó como sin querer, queriendo. Gastón Ramírez con Mejía jugado, ya hacia el otro lado, para mí tiene mucho que ver. El arquero tricolor en el empate, Carbonero Gastón con la 10, Gastón, y el empate para Peñarol. Y ahora sí se levanta la gente de Nacional 38, la está sacando Oliva, Oliva se la da para Polenta, Polenta devuelve sobre Oliva, la va a sacar Oliva, Oliva toca sobre Zanabria, arranca en el círculo central, le pega sobre Cuates, ahora se levanta la gente, y ahora va Nacional a revolver sobre el arco de la Escarone, la tira larga, corre Galeano, sacó el centro adentro, marca Sequeira el error, le quedó a Pereira, tocó, Santander tiró, está. Gol, 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 el ropero, gol, de Nacional al ropero, el ropero, el ropero, Santander, cuando se levantaba la gente, cuando le dije que el hincha jugaba su partido desde el cemento, hacia el campo de juego, le quedó a Pereira, la fue a buscar Santander, que tiró, rebotó y se metió abajo contra el caño zurdo, mire si dará revancha el fútbol, a la vuelta de cada esquina, que pasó un año complicado, le quedó la pelota, sacudió el rebenque derecho abajo, la pelota rebotó, y se metió contra el caño izquierdo, para que el grito sea uno solo, en tres colores, porque la blanqueaba, empujaba, porque el hincha se levantó en la tribuna, y porque Santander fue a buscar, primero Galeano al fondo, el rebote y el ropero, que le pegó abajo contra el caño zurdo, lo grita el parque, lo grita el hincha, se enciende la bengala de la ilusión, el abrazo es gigante, Santander, mire si dará revancha el fútbol, a la vuelta de cada esquina, está ganando Nacional. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo, y el país y el mundo. Y la verdad que en este gol de Santander, es algo parecido a lo del gol de Ramírez, él remata, se desvía la pelota, y Aguerres no puede llegar, aunque estuvo muy cerca. La verdad es que Nacional, por el 2-1, había reaccionado el tricolor, Peñarol había jugado mejor el segundo tiempo, pero reaccionó Nacional, y se puso para agrentar este partido 2-1. A falta de pocos minutos, lo logra Santander, Nacional va ganando. Casi no había tenido chances el equipo tricolor, se venían los cambios, en algunos estábamos de acuerdo con los que entraban, no con los que salían, y apareció esta jugada casi que irreal. Una pifia tremenda de Sequeira en la medialuna, la precisión, la tranquilidad, por la experiencia de Mauricio Pereira, de no querer definir rápido esa situación de levantar la cabeza, de buscar al compañero mejor posicionado, y ese era el paraguayo, era Santander, que con una media vuelta rápida, después de un control tranquilo, porque el pase fue realmente excelente, y corto en distancia por parte de Mauricio, apareció la definición abajo, inatajable para un Washington Aguerres, que las había sacado casi todas, menos esta en el final nacional, completa la fiesta, Santander el rompero, la mandó a guardar. Le va a pegar Cuates, estamos en 13.40 de 19, esta es Radio Nacional, Somos Fútbol a Sol y Sombra, le va a pegar Cuates, Nacional está ganando el clásico, va a ser efectivo el tiro libre, Cuates, 35.000 espectadores, le va a pegar Cuates. La calentura a Mejía, sí, terrible, le va a pegar hacia arriba, la va a correr Mauricio Pereira contra la última línea, se va quedando con ella contra el menú del córner, lo marca Rodrigo Pegre, la logró tocar hacia adentro, la va sacando Lucas Hernández, que le pega sobre Batista, se va a acomodar Batista, toca atrás, está saliendo con balón dominado, Peñarol se demora ahora Barria, se demora Barria, se va quedando con ella, vivimos la emoción del clásico, lo marca Santander para mí sin falta, lo marca Santander con falta, dice Elgoban González, hay otro tiro libre que va a tomar Peñarol, es dramático el final, va el envío largo sobre el área, va a buscar a Benati, devuelve la media, salta Baez, también va Batista, le erraron todo, la va a sacar Baez contra la última línea, se va quedando con ella, le va a pegar hacia arriba, levanta largo, devuelve la media, es dramático el final, la sacó Polenta, la sacó Polenta hacia arriba, va Guzmán Rodríguez, no se hace drama, la saca Méndez al Álvaro, hay otro lateral, puede pasar cualquier cosa, Vasco, es una ruleta esta hora de la tarde. Para mí el resultado no va a cambiar, pero claramente están los dos, hay como sea y hay como venga, la verdad es eso, Nacional defendiendo, pero intentando también atacar, hay que tirarle larga la pelota a Mereles, y ver a ver qué es lo que pasa. Minuto y medio es lo que falta. Va a jugar el Álvaro Nacional, Albino sobre Santander, la va sacando Peñarol del fondo, le va quedando a Cuates que la revolea hacia arriba para Galeano, la va a buscar con golpe de cabeza, devuelve la media, corre el ojito Rodríguez, la va a sacar Guzmán Rodríguez que engancha de gran forma, y está saliendo ahora Peñarol a buscar, le pega Violento Largo sobre Larga, la va a sacar Oliva que ha sido impresionante en la mitad de la gancha, la va corriendo Mereles, se quedó con ella Mereles, Mereles toca sobre Baez, Baez le pega Largo buscando a Santander que corre, allá corre Santander, va a salir Aguerre, se va a quedar con ella, va a salir Aguerre, se va a quedar con ella, entrega sobre Rodrigo Pérez, y ahora va Peñarol a buscar, viene sobre Milán, parado en la tribuna delgado, va a sacar el centro, allá va el envío largo, saltó a Benati, la va a correr sobre el sector derecho, el ojito Rodríguez, llegó para buscar Batista, se va a acomodar Batista, tocó hacia adentro, la pasó mal y la saca Nacional ahora, y ahora va Galeano, se va a quedar con ella Galeano, falta de Pérez, falta de Pérez, se va a llevar la tarjeta, hay tiro libre, que va a tomar Nacional, informa el introsistema, hace una brisa con mucha, ahí la regía, abonestado Rodrigo Pérez, y yo creo que ahí, se termina el partido, a falta de, según mis cálculos, tres segundos, dos segundos, para que llegue a los 109, ponerle un poquito más, que haya dado por alguna interrupción, pero ya con la pelota Nacional, en campo de Pérez, lo va a terminar, ¿qué te dice? Va a terminar, terminó, ganó Nacional, terminó, 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 ganó Nacional el Clásico, ganó Nacional el Clásico, y es un abrazo solo a esta hora, ganó Nacional, se parte al medio del parque, es una fiesta en tres colores, con más de 35.000 almas, ha ganado Nacional, en el gran parque central, Nacional 2, Peñarón 1, lo ha ganado el tricolor, en el gran domingo clásico, victoria de Nacional, Daniel. Y es una victoria, que se justifica, porque a lo largo del tiempo, todo el primer tiempo, y parte del segundo, Nacional fue superior, Peñarón tuvo una reacción, la media hora del segundo tiempo, pero se justifica, yo creo que plenamente, la victoria de Nacional, que pudo ser empañada, por un montón de energúmeros, que se llaman, y deben ser hinchas, pero son manos hinchas. Bien, festeja Nacional, el festeja, el parque, ha ganado Nacional, Vasco en la blanqueada, Nacional 2, Peñarón 1. Con todos los condimentos posibles, que puede llegar a tener, un partido clásico, con ese gol, en el primer tiempo, con el empate de Peñarón, en el primer minuto, del segundo tiempo, en una jugada rara, diferente, con todo lo que termina pasando, después, y ese parate del partido, estas son las cosas, que yo no entiendo, ¿por qué no van a festejar, los jugadores, con los hinchas, que estuvieron tranquilos, y que no pararon el partido? Bien, ¿por qué tienen que ir, a tirarle la camiseta, y a festejar, con aquellos que los agredieron a ellos? De acuerdo. Porque claramente, los agredieron a ellos, no agredieron a nadie más, los agredieron a ellos, yo creo que Coate, es uno de los más tranquilos, y que entiende mucho más, de todo esto, que no es un tema, de vender humo, a los otros, a los que estuvieron parados, tranquilos, mirando como los energúmenos, casi hacen perder el partido, a ellos, es a los que hay que ir a saludar, lo gana Nacional, se mete en campeonato, y queda el rojo vivo, el clausura, y de a poco también, la tabla anual. Bien, festeja Nacional, a esta hora, acá en el parque, porque es líder, del campeonato, clausura, y porque queda tiro, en la tabla anual, es una victoria clásica, resonante, festejada, en el gran domingo, que alienta a la gente, que colmó las entradas, en muy poco tiempo, y que dijo presente, capítulo aparte, a los idiotas de siempre, los que, quisieron, opacar la fiesta, en algún tramo del juego, con ese gol, de Santander, Nacional, y ha ganado, 2 a 1, a Peñarol, el clásico, se pone al rojo vivo, la tabla anual, se pone al rojo vivo, el campeonato, clausura, victoria clásica, de Nacional, en el parque, Nacional 2, Peñarol 1, acaba, comentar, Daniel Ordoñez, acá analiza, el vasco, Alfonso, y razaba, el trabaja, Lea, en el camarín, de Nacional, lo hace Cristian Lachaga, en Peñarol, está Nahuela Costa, manejando la información, está como siempre, el mariscal Gabriel Rivero, en la locución comercial, está Marcelito Pérez, con la puesta al aire, trabajando duro, acá en el parque, el pela maxi, maneja las perillas, Tiaguito, con la coordinación de todo, acá como siempre, es de muy temprano, con las cámaras, dejó todo, la verdad que, gran laburo también, ¿qué vas a decir? Palma haciendo el avioncito, adentro de la calle, no lo vi, vasco, no lo vi, que pasó la aposta, yo voy cerrando mi trabajo, ha ganado Nacional, el clásico, Nacional 2, Peñarol 1, me voy con el gol, de Santander, que pone, la victoria, para el equipo tricolor, mañana a las 5 de la tarde, fútbol a sol y sombra, a las 6, viene el juego limpio, 20 horas, en la pantalla de FIPO, y en todos los cables, del país, hacemos fútbol a sol y sombra, con todo el equipo, analizando todo el clásico, ya palpitando, la semana de la eliminatoria, Uruguay jugará con Perú, el viernes próximo, 22.30, en el Estadio Nacional de Lima, y estaremos, me voy con el gol, de Santander, Buenas tardes, mil gracias.